El pasado fin de semana se desarrolló al fin la quinta y penúltima fecha de las categorías del Club Peñarol de Búnez. Esta quinta fecha que venía de una reprogramación y que también tuvo reprogramación de lugar, porque en principio se iba a desarrollar en Alejandro Roca, en el circuito de la Laguna, pero se debió cambiar de circuito porque las condiciones climáticas no eran de la mejor, había llovido en los últimos días en Alejandro Roca y obviamente el factor climático es algo fundamental en este tipo de competencias y bueno, finalmente para no poder suspender, ya que en Búnez las condiciones estaban de la mejor forma, se optó por ir al circuito Pedro de Valle y finalmente se desarrolló ahí como decíamos la quinta fecha del año. Un total de 30 máquinas en las que se llegaron al Pedro de Valle en esta jornada de día domingo con un clima bastante agradable, con varios pilotos que regresaban y bueno, obviamente todos con el pálpito de ver qué sucedía en las distintas competencias, pero ya comenzamos a repasar obviamente lo estadístico, todo lo que sucedió en el Pedro de Valle con las distintas divisionales y comenzamos con la clase A850 que tuvo a un Jorge Paredes que ganó de principio fin, que hizo una gran competencia y que finalmente se quedó con la final de la clase A850. Segundo, terminó el campeón Alberto Rodríguez de una gran competencia también, tercera ubicación para el piloto de la Carlota, Diego Rodríguez que tiene un presente impecable, está subiéndose al podio carrera tras carrera, viene de ganar en la última competencia y esta vez se subió la escalón más bajo del podio. Y en la cuarta ubicación, Jorge Abrán, uno que regresaba y también tuvo un gran fin de semana concluyendo y terminando en la cuarta ubicación. En la clase A1400, Leandro Gregorio, fue el piloto de San Luis el que se impuso y que es ahora el líder del campeonato, hubo una gran pelea con Fernando Berardo y finalmente se quedó con la final de la clase A1400. Segundo, terminó como decíamos el piloto de Charras, Fernando Berardo que va a ir con todo a la última competencia para tratar de quedarse con el título y pintar el 1 en los laterales de su Fiat 600. Tercera ubicación para otro piloto de San Luis, Javier Criado. Cuarta ubicación para David Porcio. Quinto, terminó el piloto de Charras, Martín Riva. Sexta ubicación para Hugo Zavi que retornó a la categoría, retornó a las categorías del Club Peñal de Búnez y también se subió al sexto escalón del podio. Séptimo, terminó Eduardo Lalo Jaller con algunas complicaciones en su vehículo y finalmente no pudo tener el fin de semana que tenía planeado el Lalo en esta categoría y en esta quinta fecha. Pasamos ahora al TC Pista Clase 1. La categoría de los Fiat 128 en donde se impuso la figura del campeón Marcelo Risotti que viene teniendo un presente impecable. Se quedó de principio fin con la competencia de lo que fue el TC Pista Clase 1. Segundo, terminó Claudio R. Calde. Tercera ubicación para el piloto de la Carlota, Gustavo Leiría. Y cuarto, terminó el piloto rioquardense Alejandro Diquiara. Repetimos, Marcelo Risotti fue el ganador del TC Pista Clase 1. En el TC 4000 Lai, Diego del Bosco, el piloto que viene teniendo un gran presente, se quedó con la competencia luego de tratar de retornar a competir en el TC 4000 Lai. Se quedó con la victoria. Segundo, terminó Marcelo Lavalle. Tercer ubicación para Sergio Álvarez. Y cuarto, terminó Juan de la Rañaga. Diego del Bosco, como decimos, se quedó con la victoria de este TC 4000 Lai. En la fórmula burlense, la categoría emblema de las categorías del Club Peñarol de Burles fue Fabricio Passi. El campeón de esta divisional, el que se quedó con la final de esta fórmula burlense en la quinta fecha. Segundo, terminó Nicolás Peiretti. Tercero, ubicación Esteban Gondra. Cuarta, ubicación para Mario Paravicini. Quinto, culminó el piloto Manuel Anchustegui. Sexta, ubicación para Martín Cruceño. Séptimo, Sergio Delfino. Octavo, ubicación para Marcos Muguerza. Y noveno, terminó Iván Chico. Hay que destacarlo a esto porque hubo dos pilotos nuevos de justo Darac. Eduardo Ferrarese, que en pista terminó segundo. Y José Luis Reynero, que terminó en la cuarta ubicación. Y que planean retornar a las divisionales de la fórmula burlense en la última fecha. Y tratar, obviamente, de estar el año que viene. Una buena noticia para la fórmula burlense. Tener dos pilotos y que además se mostraron, obviamente, competitivos durante todo el domingo. Repetimos, en la fórmula burlense fue la victoria para el campeón Fabricio Passi, el piloto de Coronel Moldes. De esta forma se quedó con la victoria de lo que fue la fórmula burlense. La próxima fecha será el 20 de noviembre. También en el Pedro de Valle en Burlense, en donde se hará el homenaje a la fórmula burlense. Recordamos entonces, 20 de noviembre en Burlense, una cita para no perderse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!